3 3 4 4 5 6 6 8 10 10 11 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 16 16 17 Tenemos el teléfono de línea, pero les pedimos que por favor envíen por WhatsApp y por escrito, así Matías puede fijarse si llega alguna información, porque va a ser muy complicado que pueda atender el teléfono de línea. Por su celular, por la aplicación Play Store Radio Rocha, si quieren escucharlo en su radio receptor, Radio Rocha 1570 AM de la Ciudad de La Plata, todos los miércoles a partir de 21.05. Y bueno, tenemos ahí en los estudios centrales de Radio Rocha, quien permite que esto sea escuchado por ustedes, Matías Valdés. Buenas noches, Matías. Hola Estela, muy buenas noches para vos, buenas noches para todos los oyentes aquí en Mundo Clásico, un poquitito más fresco que en los días anteriores, ¿no? Sí, sí, fue un poquito más soportable. Ay Dios, yo cuando vi que salía el sol después que llovió digo, uy Dios. Pero bueno, parece que va a seguir un poquito, sí, espero que nos dé un respiro. Que nos dé un respiro y bueno, y que también empiece a recuperarse, no tantas cosechas, tantas cosas perdidas. Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá sea así. Bueno, amigos, y como decíamos, vamos a seguir escuchando música de cámara. Hoy vamos a leerles un poquito más de la evolución y después vamos a empezar a escuchar los temas seleccionados para hoy. La forma en cuatro movimientos de sus cuartetos fue la predominante durante la era del clasicismo. La sonata clásica, como tal, surgió de sus cuartetos marcada especialmente con un juego de forja, complejo e íntimo entre los cuatro instrumentos. Hayden otorgó a cada uno una condición de igualdad, sin utilizar ninguno de ellos como siempre relleno armónico. Sus cuartetos de cuerda influyeron y fueron influidos por lo de su compatriota Wolfgang Amadeus Mozart. Su sucesor, Ludwig van Beethoven, alargó enormemente las dimensiones del cuarteto de cuerdas a la vez que preservó su carácter íntimo. Como decimos tantas veces, además de los grandes que conocemos, hay otros grandes que no conocemos tanto. Entonces hoy hemos traído, algunos le van a resultar muy familiares y otros no tanto, porque para mí también investigando, resultaron gratas sorpresas. Vamos a escuchar en primer lugar a Johann Rosenmüller, compositor alemán 1619-1684. Es uno de los más importantes representantes de la música barroca veneciana. Fue conocido por sus obras sacras, entre las que se incluyen misas, motetes y cantatas. Pero también compuso música instrumental, incluyendo sonatas para violín y suiz para laud. Su música, que fue influenciada por la escuela veneciana, es considerada como una de las más importantes del barroco temprano alemán. Y bueno, nos vamos a regalar ahora con la sonata prima a Duestro Mente, el vaso continuo, de Johann Rosenmüller, Ensemble Rosenmüller, Andrea Ollarsun en Flauta Dulce, Angela Sánchez, Violín Barroco, Francia Barrales, Chelo, Diego Peña, Clavecin, Rolando Belmón, Dirección Musical y Canto. Le pedimos a Matías a ver si podemos escucharlo. 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 A Matías a ver si no. A Matías a ver si podemos escucharlo. Pero vamos a escucharlo. a ver si podemos escucharlo. A Matías 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 a ver si podemos escucharlo. ¿Eh? Para escuchar para escuchar para escucharlo. ¿Qué increíble. A Matías a ver si podemos escucharlo. 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 ¡Gracias! 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 La Tempestad, aquí en Mundo Clásico, buenas noches para todos, gracias por haber estado. La Tempestad, aquí en Mundo Clásico, buenas noches para todos. La Tempestad, aquí en Mundo Clásico, buenas noches para todos. La Tempestad, aquí en Mundo Clásico, buenas noches para todos. La Tempestad, aquí en Mundo Clásico, buenas noches para todos. La Tempestad, aquí en Mundo Clásico, buenas noches para todos. La Tempestad, aquí en Mundo Clásico, buenas noches para todos. 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 Mundo Clásico, buenas noches para todos.